Maoi. Buenos días, don Rafael. Bienvenido a Radio Panamá. Háblanos un poco de este memorándum de entendimiento de París y del trabajo que están realizando para cumplir con la flota panameña. Buenos días. ¿Cómo está, estimado periodista? Nosotros, como Administración Marítima de Panamá, encargados del registro de buque, estamos reforzando el cumplimiento del registro, estableciendo estándares altos de cumplimiento internacional. De hecho, debo mencionarte que nuestra flota, por ser el registro más grande del mundo, ha sido inspeccionado alrededor de 45.000 veces en los últimos cuatro años. Imagínate tú, 8.500 naves promedio por año en los últimos cuatro años han sido inspeccionadas 45.000 veces. De esas 45.000 infecciones, tenemos un porcentaje de cumplimiento de 96.17%. Imagínate, 96.17%. Y acabamos de ingresar en el programa de calidad establecido por la Guardia Costera de Estados Unidos. Entonces, enfocarnos solamente en esta situación muy coyuntural del París de Moyú resulta ser, digamos que no viéndolo en el contexto apropiado. Sí, reconocemos que hay un tema en la flota que opera en este en este memorándum de entendimiento en particular, pero hay unas razones específicas. Y procedo a conversar un poco contigo sobre ello. Mira, lo primero es que los buques que están en esa área, que son una flota heredada. ¿A qué me refiero con una flota heredada? Es una flota que ya tiene mucho tiempo en el registro y que opera en esa área. Tiene un nivel de edad demasiado alto. De las 400 y resto de detenciones que tuvimos, 124 fueron naves de más de 30 años, imagínate. Entonces, resulta apropiado hablar de la depuración del registro, que es lo que hemos venido anunciando nosotros, ¿verdad? Ese proceso de depuración de aquellas naves que no cumplen. Eso por un lado. Por el otro, tenemos la situación coyuntural del COVID. Durante el COVID y después del COVID, verá, las empresas tuvieron situaciones económicas. Y el mantenimiento de los barcos, la infección de las compañías de los barcos, la repatriación de los marinos, que no podíamos mandar a sus casas porque las fronteras estaban cerradas. Eso generó algunas detenciones y algunas situaciones con algunos estados rectores de puertos. De hecho, algunas compañías se fueron a bancarrota y abandonaron las naves. Situación con la que estamos tratando nosotros de ir resolviendo en la medida de lo posible. O a medida que los casos legales se van resolviendo y nosotros como administradores de registro podemos liberar estas naves de nuestros registros. Otro factor importante ha sido la guerra, la situación particular entre Rusia y Ucrania. Mira, de allí la flota que operaba en el Mar Negro, porque se queda sin esa área de mercado, se mueve hacia el área del Mediterráneo. Y resulta que las inspecciones del estado rector de puertos en el área mediterráneo, del Pari-Emoju y Mediterráneo, son más robustas. Entonces los barcos no estaban preparados para enfrentar estas inspecciones. Mezclando estos factores, por un lado, por el otro, tenemos a las organizaciones reconocidas quienes son entes donde el gobierno panameño delega la función de inspeccionar y certificar los buques. Las estamos auditando, pero ahí hemos encontrado que algunas no están cumpliendo con los estándares. Tenemos cuatro compañías suspendidas y no descartamos cancelarlas. Y por otro lado... Ajá, disculpa. Entiendo que están aplicando a las sanciones inclusive. Así es. Estamos sancionando naves, estamos cancelando naves, estamos sancionando, suspendiendo compañías. Y por otro lado, lo que te iba a mencionar, es que nosotros tenemos inspectores de bandera, ejerciendo la función de estado de abanderamiento, que son inspectores autorizados por Panamá para ir a bordo a hacer las inspecciones. Llevamos alrededor de 40 de ellos entre suspendidos y cancelados. ¿Verdad? Producto de que no están reportando los hallazgos que ellos encuentran a la hora que van al buque a hacer las inspecciones. Entonces, si todo el mundo hiciera su trabajo de manera correcta, los buques no tienen por qué reportar estas situaciones. Ahora, es un diario vivir. Es una tarea de constante seguimiento. Importante de mencionar. Mira, en algún periódico estaban dando unas declaraciones que no son completamente acertadas. Y voy a aclarar con hechos reales. Estas son estadísticas. Estas son estadísticas que se pueden verificar en cualquier momento. Para el 2006, 2007, 2008 y 2009, el registro panameño estuvo entre listas grises y listas negras del Pari Gemoyú. Eso no es una excusa. Lo que trato de decir. Lo que trato de informar con este dato es a la población. Será para que entendamos que lo que debe de hacer el registro es continuar la estrategia de depuración, la reestructuración y el modelo de negocio, que es lo que venimos promoviendo. De hecho, la revisión de la ley 57, la reforma a la ley 57, está en su etapa final. Y estamos proponiendo ese tipo de elementos legales para que el cumplimiento del registro se fundamente en una legislación moderna, actual y que nos permita regresar a la lista blanca, que es lo que pretendemos o lo que esperamos para inicio del 2024. ¿Cuántas de estas naves han sido sacadas ya de circulación o se las ha eliminado al registro? Mira, nosotros, desde que llegamos a la administración, mira, te cuento un poco más. Hemos cancelado naves por tener relaciones con Irán. Supongo que escuchaste algo de eso en algún momento. Hemos cancelado naves porque entran a países sancionados por Naciones Unidas. Hemos cancelado naves por estar involucradas en pesca ilegal. Es decir, nosotros en nuestra administración, en este proceso de depuración del registro, llevamos alrededor de 678, 690 naves canceladas en toda nuestra gestión por un tema de cumplimiento internacional. Entonces, esto, te reitero, en los malos actores hay que sacarlos, pero tienes que hacerlo cumpliendo con la legislación panameña. Nosotros como funcionarios públicos no podemos extralimitarnos en funciones. Por eso estamos proponiendo algunas reformas a la ley que te mencioné hace un momento. El registro compite, el registro cumple. Decir como panameño que el registro de Panamá no cumple no es completamente justo para nuestro país, y mucho menos siendo panameño. Lo que sí tenemos que reconocer es que competimos en un mundo dinámico y tenemos que continuar reforzando el cumplimiento como país. Creo que eso es lo rescatable y lo importante en este momento. Bueno, muchas gracias a don Rafael Cigarrista de la Autoridad Marítima de Panamá por compartirnos esta información y aclararnos algunos elementos y algunas informaciones que habían estado circulando. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Chao. Chao.